Dice Un niño hace girar en un plano vertical una pera de 100 gramos Ojo cuidado, en un plano vertical Pues vamos a hacer dibujitos ya para que tú veas lo que pasa Hombre, en un plano vertical, claro No es lo mismo que gira en un plano vertical que en un horizontal Atado a una cuerda de un metro de longitud O sea que el radio va a ser un metro En el movimiento De modo que la piedra da 120 vueltas por minuto Esa es la velocidad angular 120 revoluciones por minuto Lo ves niño, ¿eh? ¿Cuál es la tensión de la cuerda cuando la piedra pasa por el punto más alto? O nada Primero voy a pasar la velocidad angular a radial ¿Qué es? Por 2 pi radiales Es una revolución Y un minuto son 60 segundos Y esto es 4 pi Y ahora viene lo bonito ¿Vale? ¿Qué fuerzas actúan sobre a lo que le esté dando vuelta cuando está arriba de esto? Pues por un lado actúa La tensión de la cuerda que tira para abajo ¿Vale? Si no se le va Y por otro lado el peso del cuerpo que también tira para abajo Entonces Para que el cuerpo no se caiga Tiene que haber otra fuerza Que es la fuerza centrípeta Que es la fuerza centrípeta Que es la que hace que se mueva por la Entonces Para que Ese sistema se mantenga La fuerza centrípeta Tiene que ser igual A la tensión de la cuerda Más el peso Y de ahí ya puedo sacar La tensión de la cuerda Que es lo que me piden La fuerza centrípeta Tiene dos expresiones La fuerza centrípeta Por un lado es masa Por velocidad lineal cuadrada Partido del radio Pero como sabemos Que la velocidad lineal Es la velocidad angular Por el radio Podemos sustituir aquí Velocidad lineal por angular Me queda Me quedaría La masa Por la velocidad angular al cuadrado Por el radio al cuadrado Partido del radio Y de ahí saldría Masa por velocidad angular al cuadrado Por el radio ¿Vale? Entonces podemos expresar La fuerza centrípeta así Para calcularla Porque aquí tenemos velocidad angular Entonces La masa Por la velocidad angular al cuadrado 4 pi al cuadrado Por el radio Que es 1 Es igual a la tensión de la cuerda Más el peso del cuerpo Que es 0,1 Por 9,8 Así que la tensión de la cuerda Tiene que ser 0,1 Por 4 pi al cuadrado 15,79 Menos 0,92 14,61 Newton Aperto 10,61 Aperto 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 Gracias.